En el verso del Génesis Al principio creó Dios los cielos y la tierra La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la del abismo Pero el Espíritu de Dios se cerneó sobre la superficie de las aguas Y dijo Dios, haya luz Y hubo luz Y vio un Dios en buena la luz Y la separó de las tinieblas La obra de la creación de Dios Pues es una obra que se recrea o se actualiza cada instante Es la eterna recreación de Dios En estas primerísimas palabras del Génesis Pues hay como una invitación Me suena que hay una invitación para que Vigilemos De modo que en nosotros no haya ningún caos De modo que en nosotros no haya ninguna confusión De modo que en nosotros no haya ningún desorden Dios en esa desorden pone orden En esa oscuridad pone luz Y esto da digo toda una invitación para que nosotros también Pues acertamos que los desórdenes Que la confusión y el caos que tratamos en la vida Pues es una llamada a una, por así decir, transfiguración En realidad Todo esto nos invita a nosotros A vivir con los hechos Vigilantes a los hechos Vigilantes a los episodios Vigilantes en nuestra relación De modo que tampoco nos escapemos de ellos No hay que escaparse de la confusión No hay que huir del caos Sino más bien hay que vivirlo Y desde ese caos o desde ese desorden crear un orden En esa confusión crear un nuevo orden Un nuevo equilibrio No hay que condenar nada En realidad No hay que condenar ese hecho que nos hace sufrir No hay que criticarlo No hay que vivir a la defensiva No hay que justificarse No hay que ambicionar nada Aunque cuando a veces Pues algo de eso nos haga sufrir Nuestro ego no se transforma Nuestro ego No se va a transformar Nuestro ego ha de morir Eso sí Se ha de extinguir Pero nosotros soñamos quizá con su transformación Nosotros soñamos con otros hábitos Con crear otros hábitos Nosotros soñamos con crear otras costumbres Con crear otros modos Otras formas Nosotros soñamos con crear otras estructuras Pero realmente nuestro ego Yo creo que hay que reconocerlo No se va a transformar Debe de morir Debe de ir consumiéndose Y por eso hemos de tener paciencia con él Eso sí Hemos de tener paciencia con nosotros mismos Y por eso hay que aprender a estar con los hechos Con las horas Con los acontecimientos Estar con ellos como son Aunque realmente ellos a veces nos hagan sufrir Porque el saber estar así con las cosas El saber estar así con las personas O con los diversos acontecimientos Que en la vida tenemos que vivir Pues eso va a estimular Eso va a activar Por así decir Esa sabiduría interior De la que ya hablábamos creo que ayer Y por eso ese sufrimiento puede ser sagrado El sufrimiento que activa Esa sabiduría profunda Digamos que es un sufrimiento Que es como una bendición para nosotros Porque otro es el sufrimiento Digámoslo así Y otro es el sufrimiento En el que Uno se centra en sí mismo Que es decir Se centra en su exterioridad A eso me refiero Y ese sufrimiento puede ser inútil Por no decir que a lo mejor es casi casi mezquino Porque nos centramos en esa superficie Y por eso uno va girando en torno de sí mismo Y eso Con eso no se va en ninguna parte El que gira en torno de sí mismo No va muy lejos No va ni en horizontal ni en vertical No hace ningún viaje Va además que dar vueltas en torno de lo mismo Como el animal que da vueltas en torno de la noria No va muy lejos Cuando damos vueltas en torno de algo nuestro Y no sabemos vivirlo Pues realmente no damos un paso Porque eso no nos permite ninguna afinidad Eso no nos permite ningún movimiento Y es así como seguimos muchas veces Pues prisioneros Vimos como que en la prisión De nuestros propios caprichos Somos víctimas de nuestra superficialidad Porque ella nos aprisiona Y en ella de alguna manera nos incrustamos Cuando nuestra acción Por eso es bueno no vivir a merced de ninguna fuerza exterior Iba a decir que a merced de ninguna autoridad Y no me refiero ahora propiamente a la autoridad religiosa La autoridad religiosa Pues en ese sentido profundamente bíblico Es una fuerza que hace crecer Una autoridad nunca es un avasalamiento Una autoridad nunca es un atropello En ese sentido pues bíblico y religioso La autoridad debe siempre de ayudar a crecer Por eso yo creo que no es ninguna fuerza Que nos acosa O que nos enmiste Que nos estrecha Que nos asfixia Me refiero a no vivir a merced De ninguna autoridad Que venga del exterior A la que nos busquemos A la que nos acomodemos A la que nos sintamos Pues de alguna manera vinculados Más bien vivir de acuerdo con esa luz Que como de una nueva creación Brota de los otros Brota de nuestro corazón No vivir desde la experiencia nuestra Sino desde esa luz que brilla En la interioridad para nuestra salud Así es como el acto de vivir pues es luminoso La vida es luminosa Porque es iluminada desde dentro Y es una luz que nos purifica Y embellece por así decir Pues nuestra existencia Es verdad que en el mundo Pues a lo mejor en el entorno nuestro Pues hay horas de cierta violencia Hay horas de cierto acoso Hay horas de cierto atropello Es cierto Posiblemente cierto Porque eso está presente en la vida humana Quizás sea muy conveniente Quizás sea muy saludable Posiblemente es muy regenerador El buscar entonces con nuestros ojos Pues la belleza de la naturaleza Por lo menos Si el rostro de una convivencia No es el rostro de la belleza Sino que es el rostro Sugeríamos esta mañana De una comedia O de una farsa De una burla Si el rostro Digo De la relación de los hombres De nuestra relación No es bello Por lo menos Mirando Un árbol A lo mejor encontramos La belleza De nuestra misma relación Nuestros ojos Siempre se pueden volver A dar una floreza Cuando estéis Con un desorden Mirad un árbol Cuando viváis En una confusión Mirad un árbol O tomad una flor Y ved su orden Ved su equilibrio Ved su armonía El equilibrio De una rama El equilibrio De una sencilla flor Y quien sabe Si su armonía Su equilibrio Su belleza Despiertan En vuestro corazón También el orden Despiertan también En vuestro corazón Pues también Esa belleza Y esa armonía Porque si recuperáis El orden Recuperáis toda la belleza Y si recuperáis Esa belleza También con ella Posiblemente Recuperáis Pues el aroma De la vida El perfume De la vida Que nunca se extingue De entre nosotros Y mirando así Este mundo Mirando así Esta naturaleza Posiblemente Aprendamos también Una vida De libertad Una libertad Que Que brota Que ha de dotar También De nuestra interioridad Comprendo que la libertad Esta palabra Que acabo de pronunciar Pues Es Algo inmensamente Digamos Paradójico Y por eso Hay tantos Semblantes De la libertad Existe la libertad Del hombre O la libertad Que habita Que dirige El corazón Del hombre Que no vende Por nada Esa libertad Que es como Su primogenitura Una libertad Que es nuestra Primogenitura Y que es por eso Que no se vende Por ningún plato De lentejas Porque a veces La libertad Se vende Pero hay hombres Que no venden Su libertad Hay una libertad Que no se puede Traficar con ella La libertad De este hombre Sabe que Él no podrá Ser libre Mientras De alguna manera Todos los hombres No sean libres Por eso Lucha Por eso Trabaja Por eso Se entrega En 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 orden Y en En favor De esa misma libertad Para que sea Una libertad Que realmente Alcance a todos Pero hay otro Tipo de libertad Hay personas Que realmente Pues Viven su libertad Pues Cediendo A las exigencias De un entorno Viven su libertad Cediendo A las exigencias O de una sociedad O de unas circunstancias Y uno se va Acomodando A sus exigencias Y uno va Perdiendo Digamos Niveles De esa libertad Y uno vive Pues En un tono De uniformidad Por ejemplo De uniformación Porque eso Es lo que La sociedad O el grupo O la O el entorno Va pidiendo Una Libertad Uniformada Es muy Es muy difícil De De casar Sobre todo Cuando esto Yo conlleva Concesiones Cesiones En favor De las propuestas De las urgencias Del entorno Hay otra libertad Es la libertad Del hombre Que De la persona Realmente Siente Vacío Siente Horror Al vacío Siente Horror A la libertad Siente Horror A quedarse Solo Porque es que La libertad La verdadera Creo libertad Pues tiene Esta dimensión También De una cierta Soledad Es cierto Que el hombre No puede vivir Solo Pero también Es cierto Y esta es una Tremenda Pero Sublime Paraloja La libertad No se puede vivir Si no es a veces Quedándose solo Si no es a veces En horas De gran soledad Pero por eso Por eso a veces Ante esta especie De horror A esa soledad Pues uno entrega Su libertad Pues a un líder A una institución A un jefe Se le entrega Al grupo Se la entrega Digamos A la manada Se la entrega A eso Como realmente se dice Se la entrega A la manada Y el pierde Su libertad Porque Se asusta De quedar Eso En un clima De cierta soledad Pero ciertamente La libertad A veces Implica Restar Eso A veces A veces Conlleva Esa soledad El grupo La manada Como se No tolera Que uno Sea disidente No tolera Que uno Sea libre Dificilmente Tolera El grupo Que uno Sea libre Por eso Por eso Hasta en los Regímenes Políticos Pues Los regímenes Políticos También en este Campo Pues Han sido Tan duros Han sido Tan crueles Con los Disidentes Con los que Se han Se han Presentado Como seres Libres Como que el grupo No tolerara El que nadie Marchara Por su camino Como que no tolerara El que alguien Fuera libre El que alguien Sea libre Quiero decir Ya veis que Está llena De paradojas La libertad Pero esta libertad Sublime Realmente Se vive Desde el silencio Por no decir Que florece Y germina En el silencio Pero esa es Nuestra vocación En aquella expresión De San Pablo ¿No? San Pablo En la carta Los gáratas En aquello Nuestra vocación Es la libertad Esa es nuestra vocación Os decía Que no hay que aguardar La transformación De nuestro ego Y decir Por otra parte Que no hay que aguardar Ninguna transformación La transformación Sucede Cuando nosotros Vamos estando Sencillamente Atentos Atentos En nuestro trabajo En nuestro ocio En nuestro descanso En nuestro tiempo libre Es decir Es decir La transformación Sucede Cuando nos Dedicamos Al silencio O cuando Nuestra dedicación Es el silencio Quiero decir Es esa vigilancia Esa atención Ese estado De alerta Por eso No basta Con crear Con crear un espacio De silencio Aunque eso es justo Y está bien Lo importante Lo importante es Crear una vida silenciosa O lo importante O lo importante es dejar Que fluya Que emerja Una vida Realmente silenciosa Pero también es importante Quizá Crear esos espacios Porque Estamos tan ocupados En hacer cosas Ya hemos hablado de esto No voy a insistir Estamos tan ocupados En 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 Proyectar Y en hablar Que realmente La vida nuestra Se puede volver Unilateral Y eso no sería Tampoco Hermoso No sería Equilibrado No sería Armonioso Porque realmente Como sugiere Esa Expresión Misma Castellana Todas las cosas Tienen dos lados Decimos Por un lado Tal Por otro lado Cuál Por un lado Y por otro lado Realmente Hay un lado De acción Efectivamente Y no contradice Nada Esto que estamos Comentando Pero también De haber un lado Silencioso Un lado De actividad De trabajo De acción Pero también Un lado Realmente De silencio Un lado En el que La interioridad Pues Este al descubierto Y este abierto Y este llena De fluidez Digamos que También un lado En el que Se cuide Esa soledad Porque es ahí Donde puede Realmente Manar Esa libertad Esa libertad Que no existe Sin soledad Y que la soledad Puede ser Como que La cuna Digámoslo así Es la cuna De nuestra libertad El silencio Como la cuna De nuestra liberación Quiere decir que Es bueno Es bueno Pues crear Oportunidades Para que Ese mundo Incondicionado El mundo De la luz interior Pues Se nos Rebele Se nos manifieste Y funcione Por así decir En nosotros Es cierto Que Puede ocurrir Puede ocurrir Que en las horas De silencio Pues también Vivamos a veces Con la sensación De que Un cierto Desorden Una cierta Confusión Se adueña De nosotros Es posible esto Porque tan pronto Como Se silencian Las cosas Más superficiales Es posible Que emerge Un cierto Desorden De nuestra De nuestras Conciencias Por así decir Más superficial Es posible eso Que lo que está En las capas Primeras De nuestra superficie Pues también Haga acto De presencia En las horas De silencio Es como Cuando uno Se sienta Junta un estanque O junta un lago ¿No? Y cuando El agua Está quieta Es Pues Todo se percibe Si el agua Se agita El fondo No se percibe Pero si el agua Se va Aquietando Entonces Se percibe Todo Se percibe Hasta el fondo Pues a nosotros Nos pasa De una cosa Parecida Cuando Cuando Se va Aquietando La cosa Cuando se van Aquietando Se aquietan Nuestras actividades Efectivamente Nuestras tareas Nuestros trabajos Pero también Se van Aquietando Esas otras Capas Que nos Acompañan De nuestra Superficie Y es posible Que entonces Si se aquieta Veamos también Algo en el fondo Seamos conscientes De algo en el fondo Pero es imprescindible Que todo Se aquiete Lo que ocurre Nos decía Que cuando dejamos La actividad En la exterioridad Pues otra actividad De nosotros Puede surgir Que es decir Se va desencadenando Se va manifestando Una cierta actividad De nuestra conciencia emocional De nuestra memoria Nuestros recuerdos Todo eso Y es posible Que en unas primeras horas O en un primer momento Uno experimente Como un cierto estremecimiento Porque se vuelve Consciente Un mundo Que teníamos Casi, casi No digo que ignorado Pero si olvidado Digamos que también Eso sale aquieta Lo importante Es que cuando eso ocurre Nosotros no tengamos Prisa por interpretarlo No tengáis prisa Por interpretar Pues eso Que en el silencio Pues A lo mejor Pues viene Decíamos un día Hacernos una visita Ni tengáis prisa Por cambiarlo A veces creo Que no hay que tener prisa Por cambiar nada Siempre que tenemos prisa Por cambiar algo En el fondo Estamos quizá Huyendo Huyendo Dicimos que no hay que huir Hay que escaparse Hay que marcharse No tengáis prisa Por cambiar Quiero decir Ni tampoco Hay que por qué Sentir vergüenza Ni sentirse culpables Ya no hay que sentirse culpables Ni avergonzados Culpables y avergonzados De nada ¿Qué les quiere decir? Que no hay que juzgar Nada Solo hay que Se acaso Mirarlo Mirarlo como Miramos una nube O miramos la lluvia Que cae Cuando llueve O vemos un relámpago Todo eso puede ser parte De nuestra existencia Y no hay por qué Sentir ningún apuro No hay por qué sentir Ningún escalofrío Eso nos ha acompañado Y posiblemente Pues Con ello Seguiremos viviendo Posiblemente Y quién sabe Si nos irá abandonando En la medida que lo sepamos Mirar así Quizá las cosas Nos abandonan Cuando las sabemos Mirar así Sin hacer ningún juicio Sin hacer ninguna condenación Sin Disponerse a escapar Sino sencillamente Mirarlo Y es así Como quizá Todo se vaya Aquietando Y quién sabe Si así será Como el fondo De la vida Se nos irá Haciendo presente El fondo Se nos revela Cuando todo Se aquieta Cuando todo Se suciera Y fijaros que Fijaros que El fondo Es el que da el color Propiamente al agua El color El color de un estanque El color del fondo Del estanque El color del fondo De un río El color del fondo De un lago De un recipiente El fondo Es propiamente De alguna manera El que da el color Pues Cuando todo Se va sosegando Ese fondo De la vida Es el que da El color A la vida El fondo De la vida Es el que da El color A nuestro vivir Eso El fondo De Dios El fondo De la divinidad El fondo De Jesús En nuestro corazón Es el que da El tono Del evangelio A la existencia Nuestra Entonces aquí Nos quedamos